Música Mucha gente se pregunta ¿Cuál es la fórmula del éxito de Chufetv en tan corto tiempo? Y ya tenemos casi 4 millones de suscriptores en YouTube Más de un millón de visitas diarias En el canal Es hermoso y verte en el top 50 De rating en YouTube Siendo ecuatorianos es bien lindo Y ahora estamos con Jorge Ulloa Uno de los fundadores de Enchufe TV ¿Qué nos puedes contar acerca de tu trabajo en Enchufe y en Twitch Films? Bueno, gracias Jorge Ulloa Director creativo y director de Enchufe TV Di una charla magistral Se llama la charla No sé si así fue Pero fue una experiencia increíble Todo el mundo campus party Que sabe de este medio Es lindísimo hablar con esta gente Y bueno, mi función en Enchufe TV Simplemente es hacerme cargo Que los sketches salgan Como tengan que salir Y que se puedan reír un poquito los domingos Y si no se ríen es mi culpa Y culpa de un equipo gigante Así que perdón Ese es Quisiéramos conocer si es que está pensado hacer sketches Que tengan que ver con sentido de otras partes del país Que también representan nuestra cultura Bueno, este año en la temporada 2014 Por lo menos por planificación Está visitar todas las regiones del país Hasta Galápagos Y firmar en todo esto Obviamente contando con talentos Estudiados, académicos De la dramaturgia Y de la actuación En dichas regiones Entonces es el plan por lo menos Para la temporada que estamos armando ahorita Cuéntanos ¿Cómo es grabar un video de Enchufe TV? Bueno, todo el mundo cree Que esta es la fábrica de Willy Wonka Así que todos son como duendecitos Y todos divirtiéndose En realidad es un proceso súper duro Y súper serio Es decir, para la realización de un video Nosotros terminamos de grabar toda la temporada 2013 Hace un montón de tiempo Nosotros en seis meses Tenemos que terminar todo un año de microyapas De 52 microyapas y 52 sketches Es decir, una preproducción De guionizar un montón de sketches Y después preproducirlos Con el equipo de producción Rodarlos Y después de una temporada larguísima De postproducción Entonces es El hecho de llevar piezas chiquitas Cinematográficas al internet De manera gratuita Es un reto enorme a nivel de producción ¿Es cierto que piensas pasar Un video de la persecución Que te hacemos en la prensa En Enchufe? O sea, ya lo estoy pensando Estoy escribiendo por debajo Así de la mesa Entonces Un saludo al informativo Spol De parte de Enchufe TV De Jorge Ulloa El director Y ahí nos vemos En la Spol En octubre Que vamos a dar otra charla Ya para ustedes Un abrazo Un saludo al informativo Spol Un saludo al informativo Spol